la policía nacional civil presentó las detenciones que se han realizado durante el fin de semana en el departamento de la unión vaya el día de ayer como eso de las 11 con 15 horas detuvimos al señor kevin antonio maldonado de 20 años residente en la colonia san pedro municipio de nueve esparta a él se le encontraron 73 porciones de hierba seca al parecer marihuana por lo cual va a pasar a los tribunales por el delito de tráfico ilícito de drogas verdad entonces el espandillero activo 18 sureño en el municipio de nuevo esparta ahí mediante el patrullaje preventivo y al hacerle hacerle el caché o de entre sus ropas y entre las pertenencias de él se le encontró este esta cantidad según el informe policial este operativo se realizó en horas de la noche en el municipio de nueva esparta verdad ahora también en horas de la noche en horas de la noche se realizamos la aprehensión de la señora blanca y dalia maldonado de 43 años de edad residente en la colonia san pedro del mismo municipio nueve esparta a ella se le decomisaron 19 porciones de polvo blanco al parecer cocaína verdad entonces este igual mismo delito tráfico ilícito de drogas verdad nosotros pensamos de que es parte de una estructura siempre bar de tráfico menudeo menudeo y que al ver la presencia policial pues ya 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 ellos ya ellos fueron 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 detenidos pero después cuando se le venía haciendo la pista a esta señora no no este esto fue parte del patrullaje preventivo de la territorialidad que demuestra la policía de nueve esparta en los próximos días estas personas detenidas serán presentados en los tribunales correspondientes con edición de yomani velásquez informó para canal 15 yomani velásquez informó para canal 15